hola amiguitos en este vídeo vamos a aprender quién fue juan pablo duarte pero antes recuerda dejarnos un like y suscribirte para poder seguir compartiendo vídeos juan pablo duarte nació en el mes de enero del año 1813 hijo de juan jose duarte de nacionalidad española y de manuela 10 quien era dominicana durante su niñez disfrutó de una buena educación y desarrolló un gran amor por su país en aquel tiempo la república dominicana y haití tenían un solo gobierno para ambos países y muchos dominicanos soñaban con una república dominicana independiente con su propio gobierno juan pablo duarte tuvo la oportunidad de viajar a otros países durante sus estudios y pudo observar cómo era la política de estos y cómo funcionaba un estado independiente y durante este tiempo comenzó a desarrollar planes para lograr que se estableciera un estado independiente llamado república dominicana con el paso de los años se puso de acuerdo con otros ocho jóvenes para crear una sociedad secreta llamada la trinitaria su plan era motivar a los dominicanos y apoyarlos en todo lo necesario para lograr que se independizaran del gobierno haitiano y formaran un estado totalmente independiente de toda nación extranjera esto lo lograron y el 27 de febrero del año 1844 se proclamó oficialmente la separación de los dos países gracias a juan pablo duarte francisco del rosario sánchez y ramón matías mella entre otros los dominicanos celebran su independencia el día 27 de febrero de cada año el liderazgo de juan pablo duarte y su acción persistente en pro de la independencia dominicana lo convirtieron en padre de la patria y sus ideales aún son usados como una motivación para que la juventud de hoy desarrolla amor por su país y respeto por los símbolos patrios bueno amiguitos y hasta aquí el vídeo de hoy si te gustaría aprender algo más sobre tu país o algún otro personaje no olvides dejarlo en los comentarios adiós